Gracias. 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 Orange, que dejó de funcionar durante unos días porque pasó algo dentro de Orange, recientemente en Gijón paralizaron un matadero de carne. Y eso es que no solo lo dice la prensa, no solo lo dicen los fricazos como yo de la ciber, sino que el Foro Económico Mundial, que un poquito saben, más que nada, porque ellos dominan nuestras vidas desde los poderes fácticos, en los últimos cinco años, seis años, van haciendo como esta matriz, que este último año la ha mejorado mucho, donde se señalan los principales problemas de la humanidad. No de las empresas, no de las asociaciones, no de la ciudadanía en sí, sino de la humanidad. Y siempre está ubicado en la parte superior derecha, que sería más importante y más frecuente. En este caso, podemos verlo en un tiempo corto de dos años, incluso en un tiempo de diez, la ciberseguridad como uno de los problemas para la humanidad. Y este año también metieron la desinformación, que forma parte de la ciberseguridad. Así que si lo dice esta gente, no es que solo me tengáis que hacer caso a mí. Yo soy Antonio Fernández, trabajo de responsable de ciberseguridad en una empresa aquí en Galicia, pero bueno, hago más cosas. Cómo colaborar a la divulgación de la cultura de la ciberseguridad en eventos como este, en la Work and Vigo. Entonces, lo primero, que me gustaría dejaros claro, es que... ¿De dónde vengo? Bueno, pues vengo de un pasado preadolescente, adolescente, donde Internet estaba en pañales y algunos fricazos nos metíamos por ahí. Y ahí... Bueno, conocí... Está explicado en Internet mil veces. Ahí conocí a una gente que me enseñó muchas cosas y ya la prensa hacía de las suyas y nos señalaban como criminales que habíamos entrado en la NASA. Nos entró en la NASA, ¿vale? Pero bueno, esto vende mucho y siempre la prensa va a estar. Nos fuimos reconvirtiendo un poco en gente normal y desde Vigo... Yo soy el de la derecha, tenía pelo, el pelo cambió de sitio, ¿vale? Desde Vigo, pues, empezamos a avisar a empresas de, oye, tienes este fallo. Molaba que lo arreglases, nosotros tenemos un portal y todos... Bueno, en España nos sentaba bien, de aquellas nos senta bien ahora. Ahora hay una figura que es el... Bueno, un trabajo que es el Vagobounty, que empresas te dicen, mira, si encuentras un fallo, pues prefiero pagarte y que no lo encuentre otro. Esto sería muy importante, este tipo de trabajo, que lo haga la administración pública porque son los garantes de nuestros datos y luego pasan casos como el de Alkasek, que sacan todos los datos y los venden a la Dark Web. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Que entre esto que vemos en prensa, que los hackers hacen cosas. Los hackers en sí son personas con cierto ánimo, ciertas ganas, cierta pasión por descubrir cómo funcionan las cosas de una manera para la que no están concibidas y simplemente por las risas, por los loles. ¿Vale? ¿Que eso luego lo puedes llevar a tu vida profesional y trabajar de ello? Pues está bien, pero desde Bosniak, que es el Steve menos conocido de Apple, que antes de hacer los ordenadores, pues tenía la Blue Box, que era una cajita que permitía llamar por teléfono gratis. De hecho, llamaron al Papa y estaba durmiendo. Pero esa comunidad lo que permitió es que se desarrollaran cosas como el ordenador Apple y no solo eso, sino que no eran los únicos. Había un montón de comunidad que retroalimentaba a la gente y también posicionaba problemas que la gente que estaba trabajando no se daba cuenta. Luego tenemos el caso de Kevin Mitnick, que el tío lo único que quería es que le contratasen, un poquito lo que hablamos antes que hacemos desde Vigo, pero bueno, era muy bueno, iba saltando. Su especialidad era un poco, más que nada, la ingeniería social, engañar a la gente para que dicen las contraseñas. Eso a día de hoy, estamos hablando de los 90, eso a día de hoy sigue funcionando. Y nada, y fue el primer caso un poco que saltó a la prensa y esa palabra hacker, que hasta entonces, desde los 50 que apareció por primera vez la palabra en el MIT, dentro del club de trenes a escala, que luego se fue al laboratorio de inteligencia artificial, y de ahí saltó ARPANET, la actual internet, o sea, nació en un mundo de friki, que luego se expandió por otras universidades. Esa terminología que era algo bonito para nosotros, la prensa, la televisión, las películas, pues lo hizo más ese tío que puede entrar en cualquier sitio y que hace el mal. Bueno, pues realmente lo que quiero decir es que no hacemos el mal. Sandra Bardón, por ejemplo, pues es otra hacker española, trabaja actualmente para ONU, pero estuvo en la OTAN. Tenemos hackers en la policía. Como podéis ver ahí, que Carlos también, que es gallego, por cierto, es de Fontevedad. Carlos, pues organiza, bueno, organizaba, pertenecía a cosas como Ciberwell, que es un evento en Ávila de la Policía Nacional sobre ciberseguridad, o bueno, Chema, que es el hacker del hormiguero, que bueno, en realidad solo estuvo 5 minutos en el hormiguero, o sea, estuvo más en otros sitios. Pues toda esta gente, de una manera o de otra, está colaborando con que la sociedad sea más segura para todos nosotros y sobre todo para la gente que no tiene ni idea que es mucha y día a día usa la tecnología. ¿Quiénes son los otros, los ciberdelincuentes? Pues estos son algunos de los ciberdelincuentes que existen. Esto es el Cyber Most Wanted del FBI y aparte de terroristas y todo eso, pues también buscan terroristas del mundo ciber. Aquí podéis ver que no distinguimos ni de razas, ni de etnias, ni de credos. Hay de todo un poco. Y de aquí tenemos desde las estafas del príncipe nigeriano hasta desestabilización de gobiernos y todo esto. ¿Cuál es la principal diferencia? No necesariamente esta gente tiene que saber tecnología, ¿vale? Esta gente simplemente son delincuentes que operan en el ámbito ciber, por lo cual yo les llamaría ciberdelincuentes. Su búsqueda es sacar un rédito propio o para ellos o para la organización que representan. De los más famosos tenemos a Eugenio Bokachev. Este señor no sabía informática, pero dijo, puedo sacar un montón de pasta si intercepto las comunicaciones de las aplicaciones bancarias y os robo el dinero. Entonces hizo un malware, un virus de toda la vida, que se extendió por todo el mundo. Que era Zeus. Bueno, no era Zeus. Zeus es la versión mejorada. ¿Qué pasó con este virus? Se extendió a grosso modo. Esta historia es muy larga. Se extendió por todo el mundo, entonces tenía acceso a muchos ordenadores que habían infectado de múltiples, diversas maneras. Un grupo de los que secuestran datos le dijo, oye, si me dejas acceso a esa red, yo puedo ir secuestrando datos de la gente y yo te pago un porcentaje. Dijo, más pasta. Y como, bueno, por Bokachev, por el apellido, podéis intuir, era de Rusia, el gobierno ruso le dijo, oye, tú que tienes acceso a todos los ordenadores, ¿a qué me lo vas a dejar así de gratis? Porque si no, ya sabéis que suelen saltar desde hoteles esta gente. Entonces se lo dejó. El FBI puso una orden de búsqueda de captura a nivel mundial y murió. Bueno, estas fotos son de después de que muriese, ¿vale? Está en el sur de Rusia viviendo con su yate, con su gato de marca. Por cierto, no seáis como Bokachev. Adoptad. Nunca compréis animales. Y nada, y sigue su vida, pues quedará con Snowden o algo así por Rusia. Vale, pues este es un claro ejemplo de persona que buscó el rédito personal, hacerse millonario frente a hacer cualquier cosa por la humanidad. Esa es la diferencia entre un hacker y un ciberdelincuente. Y que no se engañe, ¿eh? La vida de oro, peles y guay, pues se acaba pagando por la policía no es tonta. ¿Cuáles son los principales motivos de esta gente que busca un rollo personal? Pues los podríamos meter en tres líneas, ¿no? La primera sería el hacktivismo, que sería como activismo social de toda la vida, pero en el ámbito ciber. Y es que a veces determinadas acciones o pensamientos o ideologías, pues se tienen que hacer, tienen que llamar la atención, pues haciendo actos. Pues los actos pueden ser, pues en ámbito ciber, cambiar páginas webs, tirar servidores o cualquier cosa. Tened en cuenta que esto os puede salpicar. Digamos que trabajéis en una empresa maderera, ¿vale? Pues unos hacktivistas de la naturaleza dicen que quemáis árboles. Pues te va a tocar el ataque. Lo mismo que si hacéis latas de atún o cualquier cosa. Es decir, podéis ser objetivo sin querer, que eso suele pasar. De la misma manera, podéis ser objetivo sin querer de los APT, que son amenazas avanzadas persistentes. Esto suele estar ejecutado por los grupos de inteligencia de los distintos países. Desde hace décadas nos estamos ciberatacando a los países. Nadie dice nada, porque como todos lo hacemos. Cuando digo todos, incluso España es, presumptamente, la responsable de un virus que atacó a nuestros vecinos del sur, a Marruecos, y infectó un montón de ordenadores suyos. Así que, punto para España, que tenemos ciberasma, ¿vale? Esto os puede tocar, porque podéis ser un paso intermedio al objetivo que ellos realmente quieren. Y por último, pues es el dinero, el que más nos puede afectar a todos. Y en el apartado del dinero hay muchas vertientes, pero la más pesada, la que más nos preocupa, sobre todo de empresas, es el ransomware. El ransomware, pues es lo que os comenté antes. Os secuestran los datos y os piden pasta por ellas. ¿Es nuevo? No. Ya en 1989, el primer ransomware, así que tengamos constancia, en un congreso para la lucha contra el SIGA, se os repartieron unos disquets. Para los más jóvenes es el logotipo de guardar que tenéis en las cosas. Antes lo usábamos para transmitir datos. Bueno, pues dieron estos discos, y estos discos cifraban y pedían un resgate a los equipos que lo ejecutaban. ¿Qué pasa aquí? Que pillaron al tío, porque puso una cuenta vangaria a donde pagarlo. De la misma manera que pillaron al Capone, si sigues el dinero, llegas a tu objetivo. Entonces, claro, secuestras datos para que te pillasen, porque no había un sistema en donde pagarte, pues era difícil. Pero aparecieron las criptos. Y con la aparición de las criptos, y la facilidad para que no te pillen, si lo haces bien, pues empezó, como veis, esto es hasta 2017, y hasta 2022 hay 187 familias más, el día que lo vi. Esto va creciendo. No es que haya tres personas, hay un montón de gente haciendo ransom para sacar dinero. Algunos, pues para grandes empresas, que son los que más dinero tienen, y otros, pues a nivel más, pues buscan NAS por internet y te cifran la NAS. Entonces, ¿cómo opera esta gente? Pues no es el chaval con capucha en su casa, que vemos en las pelis. Son empresas criminales. Estas empresas criminales, pues tienen un director general del que dependen varios. Uno, la parte técnica, hay un CTO que tiene su equipo de desarrollo de malware, su equipo de sistemas, tienen admin de sistemas también, porque cada vez que pillamos un servidor que esté involucrado en esto, pues lo chapamos. Pues ellos tienen que volver a abrir la infraestructura en otro sitio. La nube ayuda mucho a hacer estas cosas. Así que, gracias nube por ayudarnos a esto. Lo que ellos no pueden contratar, conste que contratan a los mejores, entre otras cosas porque pagan muy bien, entre otras cosas porque no pagan impuestos, los subcontratan a otras pequeñas empresas del sector. Hay gente especializada en phishing, hay gente especializada en darts de usuario y password para acceder a sitios, etcétera, etcétera. Y luego, por el otro lado, tenemos la parte financiera. Son muy imaginativos también aquí. Aparte de las criptos, que es un mundo maravilloso por el que pueden sacar el dinero, tienen amulas, tú coges a alguien en situación de calle y tienes DNI. Sí, es que ahora ya no hace falta ni ir al banco con la app del BBVA, ya no me patrocinaron nunca más, pues te haces una foto y te hace una cuenta. Por ahí podemos sacar el dinero. O a través del mercado de los videojuegos. Tú puedes comprar skins y cosas y venderlos a través de ahí. Es difícil pillarte. Entonces, también tienen toda una estructura del lavado de dinero y para sacar pasta. Habitualmente estas empresas son solo una vertical de otra más grande que tiene más verticales, como drogas, como puede ser trata de blancas o armas. Desde 2017 hacen más dinero el cibercrimen a nivel global que el tráfico de drogas. Así que imaginad un poco lo mucho que trabajan y lo bien que trabajan. Cuando secuestran vuestros datos, se dieron cuenta que mucha gente tenía copias de seguridad. Entonces dijeron, vale, pues esta gente nos paga, recupera. Pero para evitar eso, ahora la segunda manera que... Bueno, lo explico luego. Ahora os voy a explicar que aparte de estas organizaciones, tú te puedes afiliar como en Amazon. Tú puedes ir a su web, ellos te dan un kit para el trabajo y tú vas infectando cosas. Y ellos ya hacen la negociación del secuestro porque tienen incluso call centers donde tú puedes llamar con tu número de cliente y te van negociando un poco el precio a pagar. Y si tú estás descontento en tu empresa, no doy ideas, pues ellos ya te dan el virus y todo para que lo enchufes, se infecta y ellos ya te lo cobran y ya te dan tu parte. Vale. ¿Habitualmente cómo hacen todo esto? Pues hacen todo esto, os lo venderán muchos de los vendos de ciber, que existe una cosa llamada ciber kill chain, que son todos estos puntitos. Esto es una cosa que se inventó Lockheed Martin, una empresa militar de Estados Unidos para definir un poco con lenguaje militar cómo son los ciberataques. Se supone que paras una de estas cosas y ya no habría ciberataques. Bueno, que sepáis que existe, pues esto es antiguo, esto ya está, ya no funciona así. Yo utilizo más bien el CAT, que es de mi colega Francisco de Andrés. Esta gente, son más pros, lo que te hacen es, a grosso modo, ¿no? Miran el mercado y dicen, ahora vamos a atacar acereras, pues, ¿cuáles son las mejores acereras? ¿Cuáles facturan más? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Han tenido un ataque antes? Porque, eso sí, si tú has pagado ya un rescate, ellos saben que eres un buen cliente. Van a repetir contigo. Por ejemplo, sobre el mito de no hay que pagar porque estáis ayudando a empresas criminales. Ahora bien, si de tu empresa de 40 personas dependen 40 familias, y la única forma de recuperar la funcionalidad del negocio es pagando, pues pagan. Porque el modelo de negocio de esta gente es devolvértelo. Si no lo devolviesen, no tendrían modelo de negocio. Lo único que te puede pasar es que justo los pille la policía cuando te iban a devolver las claves. Pero su modelo de negocio, insisto, es devolveros los datos. Una vez que investigan todo el mercado, pues van a ver distintas cosas de la empresa. O sea, las personas que trabajan allí. Los procesos, por ejemplo, de pagar cuentas y todo esto, para ver si te pueden meter por ahí algo. O las tecnologías. Como esto es una charla un poco para arriba, no voy a entrar mucho en detalle. Pero ¿cómo se pueden encontrar tecnologías? Nuestros amigos de los recursos humanos, por ejemplo, cuando ponen una oferta de trabajo, les encanta poner, tienes que tener conocimientos de Microsoft Exchange 2019. Vale, ya sé la versión y lo que usas de correo. Antivirus CrowdStrike. Sé que usas CrowdStrike. Tened en cuenta que los anteriores que hacen malware, pueden hacer un malware que se salte todos los antivirus. Pero si ya le dices cuál se tiene que saltar, le estás facilitando mucho la entrada. Cuidado con los de recursos humanos con lo que hace. Pero bueno, ya veremos que nosotros también tenemos que tener cuidado como personas de la empresa. ¿Qué hacen? Una vez que hacen el perfilado del objetivo con todos estos datos, buscan una manera de entrar en la empresa, de meter determinadas herramientas para garantizar el acceso, aunque tú te des cuenta y se lo cierres. Y ahí te van a ver toda la compañía. ¿Qué les interesa mucho? Donde guardas los datos para cifrártelos. Y aquí es donde vamos. Te los cifran. Ha llegado. Vale, tienes backup. Se dio en cuenta que la gente tenía backup. Entonces, lo que hacen es, antes de cifrártelo, lo sacan a internet. Aunque los recuperes, si no me pagas, los voy a publicar. Pues hay gente que le da igual que los publiques. Entonces, fueron por la tercera, que es, pues tengo un nuevo departamento que va a bichear en toda la documentación y va a intentar engañar a tus proveedores, a tus clientes y todo esto, gracias a datos tuyos o incluso extorsionarlos y ven algo raro. Y si eso no funciona, ya de perdidos al río, inventaron la cuádruple que, vale, y pues no haces nada de esto. Voy a ver qué leyes regulan tu país y a ver a quién te puedo denunciar para que te metan una multa. No me pagas a mí, pero la vas a pagar. Entonces, eso ya es joder por joder, ¿vale? Pues es lo que están haciendo. Nosotros podemos, los que trabajamos en la parte de ciberdefensa, como mucho intentar parar, buscar esa colaboración entre nosotros. Ahora es cuando tengo que meter público-privada, que dicen todos, ¿vale? Pues nosotros podemos intentar que no pase. Pero, ¿quién los pilla? Los pilla Guardia Civil y Policía Nacional, ¿vale? Si no fuese por ellos, por eso siempre denunciad, si no fuese por ellos, pues seguirían a sus anchas por ahí. Recientemente se paró a Ragnar Lockheed y a Lockheed. Lo que pasa es que en Lockheed hay una telenovela mucho mejor que las turcas, que ahora están filtrando unas cosas de la CIA y del FBI. Queja que, bueno, denunciad, ¿vale? O sea, que no os dé miedo. Ya la gente de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado sabe de qué hablan, os van a coger la denuncia. Y si el señor niño que está allí no sabe, buscad a alguien que tenga cara de más joven y seguramente él sepa a quién llamar. Aquí en Galicia tenemos los grupos arroba de Guardia Civil por todas las ciudades de Galicia. Así que siempre os puede atender alguien bien y que sepa de qué habla. Aparte, bueno, ¿cómo hacen esa parte de, antes de entrar, cómo hacen esa parte de encontrar las cosas? Bueno, tenemos una herramienta que se llama Sodan. Esto es un ejemplo. Esta herramienta que va escaneando Internet y guardándose en su base de datos, pues todas las cosas que tiene. Entre ellas, pues, por ejemplo, vemos que hay gente que tiene el ordenador conectado con el escritor remoto directamente a Internet. Una mala práctica, ¿vale? Hay formas mejores de entrar en tu equipo. Pero, ¿qué más encontramos? Pues encontramos que hay gente que tiene las cámaras de su casa. Hoy no estaba el perro, pero en nuestra casa de Coruña suele haber un perro ahí esperando. Esto es en Nigrar, es una tienda de ropa de niños. Hombre, ya tocamos cosas mayores donde, aparte, se puede mover la cámara, podéis hacer zoom y todo. ¿Qué más tenemos? Esto es en Vigo, ¿vale? Esto es alguien que tiene una cámara domotica en Vigo, pero creo que tengo láser aquí. Da igual, sin el láser. Hay por aquí un botón fabuloso que es abrir puerta, ¿vale? O sea, probablemente tiene abrir puerta, tiene encender luz y puedes hablar. Es increíble. Vale, pues la gente conecta esto y le da igual. A ver, muchos de estos cacharritos chinos, bueno, ahora Europa ha puesto una ley que no sé, tienen que tener un mínimo de seguridad. Mucha gente conecta cosas en la red, en plan, no pasa nada. Pues está en tu red. Si alguien entra en ese cacharro que no pasa nada, están en tu red y te fascinan vivo, ¿vale? No hace mucho en un casino de Las Vegas tenían una pecera domótica, entraron a la pecera y de la pecera robaron toda la pasta, ¿vale? O sea, estas cosas con cuidado y bien configuradas, cuanto menos. ¿Y qué más cosas tenemos? Pues tenemos cosas industriales. ¿Quién le pudo haber pasado a los de Gijón? Vale. No, no es Cofrico, ¿vale? Cofrico es una empresa que vende este tipo de cacharros. Alguien de Vigo ha conectado este internet. Y bueno, pues en tiempo real, pues podéis ver a cuánto temperatura tienen las cubas los hornos. No localice quiénes son. Si alguien os suena este tal, pues que les avise. Yo suelo avisar a la gente que conozco. No es el caso, ¿vale? Esto también es una práctica. No pasa más cosas porque Dios nos quiere. Pero esto es algo que suele ocurrir. Recientemente en Vigo una depurgadora estaba así en internet. Se avisó. Me gusta beber y ducharme, ¿vale? ¿Y esto dónde va? Que ahora tenemos el friquismo de que, bueno, esto sale en internet. Tienes acceso a una escada, que es esas pantallas. Pero, ¿qué puede llegar a ocurrir? Bueno, pues ahí tenemos el vídeo. Play. Tú puedes. Brasca. Vale, pues en 2022, en verano, o sea, va a hacer dos años dentro de poco. Este grupo, que son los gorriones depredadores. Ese es el nombre que se puso. En teoría, hacktivistas iraníes. Vulneraron la red de vídeo, de CCTV, de una acelera iraní. Y luego su red industrial. Y este es el vídeo que soltaron. Bueno, el grupo objectivista iraní, ya os digo yo que no, son los israelis. Pero entraron aquí, esperaron a que se fuese todo el mundo. Es algo que insistieron mucho. Somos buena gente. Se fue todo el mundo, tocaron el PLC y soportaron todo el acero fundido. Bueno, pues se quedaron sin acelera iraní. La separación del mundo ciber, cada vez menos, porque a las empresas nos gusta mejorar los procesos. Por lo cual, se conecta todo y estamos a merced de la informática. Por eso, este tipo de concienciación pues va bien, porque a veces no llega a las altas cuotas. Y ya está. Si los queréis seguir, ahí está el Twitter. Aparte de lo que conectamos a internet, otra cosa que usamos mucho todos son los passwords. ¿Vale? La captura está mal hecha, lo sé. Hay una web que es Have I Been Pumped, en donde tú puedes poner tu correo y te va a decir si tu correo electrónico está dentro de una de las listas de filtraciones conocidas por la empresa, bueno, la organización que lleva esto. ¿Qué son filtraciones conocidas? Hay portales en internet que los hackean, sacan la información y comparten los usuarios, los passwords, bueno, no los comparten, los venden en la dark web. Cuando ya han sacado el dinero suficiente, muchas veces los liberan. La gente que está detrás de esto los mete dentro de su base de datos y ahí, pues, si te sale en rojo es que estás en alguna filtración, pero no te dice, te dice cuál, pero no te dice usuario y password. Entonces, no todo el mundo podría entrar y sacar usuario y password aquí. Pero bueno, ya sabes que en la dark web, en esos foros, está el usuario y el password de esto. Vigo arroba wordcam.org no estaba, pero Nashville arroba wordcam.org sí, y el password está en claro. Vale que Hafa y BinPound no te dicen los usuarios y los passwords, pero de Hashtag, por ejemplo, que les pagas, creo que 10 pavos al mes, tú puedes buscar. De wordcam.org, pues hay 75 y, bueno, habría que avisar a los amigos de Nashville que cambian el password. ¿Qué pasa aquí? Que mucha gente usa el mismo password para todas las webs. Entonces, en cuanto salgas en uno de estos, la gente ya tiene preparadas las cosas para tirar con tu usuario y con tus passwords y acceder a cuentas. Si te acceden a tu Instagram y te lo roban, procederán a intentar estafar a la gente que es tu amiga. Vale, ellos van a todo. Tenemos el secuestro de datos, pero las estafas están al orden del día. Una vez con el correo electrónico y con el password, si no hay doble factor de autenticación, que a veces es saltable, pues se podría entrar a la web en una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, una política de uso de password seguro. Tenéis keypass, que es open source, y otras soluciones que son bolts de passwords, que ella gestiona los passwords, uno diferente para todas las cosas. Vosotros os sabéis acceder a vuestros keypass y esto os lo ahorráis. Mejor password es el que no te sabes, ¿vale? O sea, aunque te torturen, no vas a poder decir tu password. Con esto de los passwords, y antes comentamos lo de Orange, que se cayó internet, se supone que una empresa que ha trabajado para ellos, una subcontrata, que ya sabéis que tendrá seguramente gente mal pagada para hacer trabajos que debería hacer un senior y el pobre chaval es un junior. Bueno, pues una empresa, que creo que es de Vigo, trabajaba para Orange. Se tuvo que bajar un office, dicen las malas lenguas, y la empresa no se lo daba, entonces se lo bajó con regalito. Entró la peña del regalito adentro, y ¿puedo guardar los passwords en el navegador? Bueno, pues no, porque ya van a buscar lo que tienes en el navegador. Esto es lo que sacaron de su Chrome, ¿vale? Entre ellos, podéis ver aquí el acceso a RIPE, que son los que gestionan las IPs a nivel europeo, con el usuario y el password. Luego, más cosas que todo lo de su empresa espero haberlo tapado bien, ¿vale? Pero, bueno, pues entraron alguien, esto es atacar a cadena de suministro. Si quieren atacar a una empresa que está muy bien asegurada, van a ver, dentro de aquella primera fase, ¿quién trabaja con ellos? Atacar a una pequeña, te garantiza, le ha entrado a la grande. Es lo mismo que le pasó a Maffre, y es lo mismo que le pasó al Santander, ¿vale? El ataque más sencillo es atacar a los de alrededor, que invierten menos en ciberseguridad. Y digo, bueno, pues vamos a ver otras cosas. Entonces, me fui a la página de WordCamp y busqué a los organizadores. Y me encontré a Abelino, ¿vale? Dije, bueno, pues Abelino va a ser mi objetivo de hoy. Pero necesito un amigo para Abelino, para hacer lo que quiero hacer. Bueno, por cierto, el domingo, como la cagué emprendiendo, su charla, no os la perdáis. Entonces busqué a otro y encontré a Pablo. Y que a las 11, que a las 11, eta, su charla el domingo. ¿Por qué estos dos? Porque los conozco y la experiencia me dice que hacer contener con gente que no conoces hace que se cabren. Incluso cuando los conoces... Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer como haría un malo. Vamos a buscar los datos de Abelino. Entonces me fui a Linkedin. Porque los tiene todos, o sea... Me fastidió muchísimo el rollo. Dije, pues voy a por Pablo. Mierda, ¿sabes? Lo mismo. La gente suele ocultar aquí sus datos. No es tan fácil, ¿vale? ¿Qué se puede utilizar? La gente de Recursos Humanos tiene herramientas como SignalHire, que pagas un poquito. Y aunque lo tengas oculto, en muchos de los casos te salgan los datos que tiene Linkedin detrás. Por lo cual puedes sacar el teléfono y tal. Pues se puede hacer ataques de phishing porque tenemos sus correos. Podemos hacer un montón de cosas. Llámame por teléfono y tal. Yo opté por esto, ¿vale? Le envié un mensaje. Me tienes que creer. Está Abelino. Con el teléfono de Pablo. Diciendo, se cancela la WordCamp. Le dice, que has que te responda. No. Esto se puede liar, ¿vale? Y quien dice que el teléfono de Pablo... Aquí me indica una cosa. Que Abelino no tiene el teléfono de Pablo guardado. O que Pablo tiene dos teléfonos. La cuestión, ¿qué se puede hacer con esto? Esto lo utilizas mucho poniendo a banca arriba y poniendo un enlace abajo para que pongas tu usuario y el password. Entonces puede... Te cae mal alguien, pues te haces pasar por el teléfono a su novia y le insultas. Se puede utilizar para muchas cosas, pero se utiliza para el clima, para sacarle pasta a la gente. Las estafas online, pues es... Y esta noticia es reciente. Es lo que más está creciendo. Porque todo el mundo está conectado. Todo el mundo tiene un móvil. Todo el mundo tiene cuentas bancarias. Tiene mucha gente wallet. Pues van mucho a eso. Entonces... Sacar dinero, una vez más, pues tampoco tienes que saber mucho de tecnología. Simplemente, pues engañando a la gente. Que estas chorradas del SMS de soya banca... Te ha llegado tanto dinero. La gente pica. La gente pica en la estafa del Bizoom inverso. Que le puse un nombre guay. Bizoom, que es una aplicación que todos conocemos. Tú envías pasta. Pero tienes la opción de recibir pasta. ¿Vale? La gente te envía un SMS. Te voy a enviar el dinero. Y te envían una solicitud de recibir pasta. La gente no lee porque no le gusta leer. Y ven... Cien pagos. Ah, me envían cien euros. O incluso sin avisar. Y le dan que sí. Estás autorizando que te saquen cien pagos de tu cuenta. Pues esto que es tan burdo... Funciona. ¿Qué pasa? Volvemos al principio. Bizoom es una cosa de los bancos españoles. Es muy fácil saber quién está detrás. Pero... Os quiero decir. Estas estafas están a la orden del día. Y son muy sencillas. Y la gente pica. ¿Alguien se atreve a cortarle la ponencia a un hacker? Y ahora... Evolucionan. Evolucionan de una manera... Claro. Esto sé que alguno ya lo conoce. Con las nuevas tecnologías tenemos cosas como esta. Abajo. No, es este, es este. No, es el otro. Este. A ver si se oye. Hasta finales de diciembre todos los españoles podrán aumentar sus 260 euros a 26.000 euros garantizados. Te quedarás en shock. Amancio Ortega se ha unido al presidente del Banco de España para crear un proyecto financiero que te ayudará a ganar dinero. Cada año el coste de la vida aumenta. Cada año el coste de la vida aumenta y cada vez más españoles necesitan un ingreso adicional. Hemos encontrado la solución. Junto a Amancio Ortega y la Bolsa de Madrid hemos creado un programa financiero en el que tu dinero trabajará para ti. Te garantizamos que hasta finales de diciembre todos los españoles podrán aumentar sus 260 euros hasta 26.000. Amancio Ortega ha hecho una verdadera revolución financiera. Ahora las personas de cualquier profesión tienen la oportunidad de aumentar sus ingresos. El número de personas interesadas crece cada día. Este evento seguramente entrará en la historia de toda España. En una semana he ganado más de 4.000 euros. Es fantástico. Solo tengo que comprobar el saldo en mi teléfono por la mañana y por la noche. Y eso es todo. El programa lo hace todo solo. Para, para, para. En dos días retiré 500 euros. Todo funciona de verdad. Mi padre siempre me dice que hay que vivir para que los demás estén bien. Bueno, pues... Es difícil describir con palabras... Me he pasado de ahora. La cuestión, lo que os quiero decir con esto, que es bastante sencillo. Vale que por ahora la gente habla como llados, ¿vale?, en los vídeos. Pero la gente está picando en esto y la gente está dando sus 260 euros. ¿De qué? 260 euros. Pero esto bien hecho, la gente está picando. Estamos trabajando en una charla de esto, mi colega Dan y yo. La presentaremos mejorada este próximo junio en Ávila. Un aplauso para Antonio, por favor. Muchas gracias por la ponencia. Gracias. Esto es para ti. Gracias. Y nada, el turno de preguntas en el café. Vale. Porque se nos hemos pasado un poquito. Esto va. Vamos.